Nuestro invitado a la picada del día de hoy, Eduardo Usandrizaga. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Checo. A su gusto, claro. Bienvenido, Eduardo. Bueno, un hombre que ha corrido, como decíamos hoy, en tantas categorías. Ha sido homenajeado ahora en los 80 años del Tandil Autoclub. ¿Cómo, ahora hablamos de otras cuestiones suyas, pero cómo vivió esa fiesta? Muy linda, la verdad que hermosa. Llegar a los 80 años y poder presenciar en la fiesta. Sí, señor. Con tantos corredores, ¿no? Sí. Bueno, se encontró con algunos con los que usted había corrido. Sí. Ah, y después quiero esas anécdotas. Pero siempre el invitado trae el vinito para brindar por algo en especial este vinito. A ver, un Zucardi Malbec clásico. Sí. ¿Lo eligió por algún motivo en particular? No, no, en absoluto. ¿Toma vino? ¿Es de tomar vino o...? No, muy poco. Cuando salgo tomo por ahí de vino. Ahí está. Bueno, hoy es una ecuación que el bien lo merece. ¿Por qué brindamos, Eduardo? Por tener un buen año. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Brindemos por eso con el señor Eduardo Zandizaga, que nos acompaña hoy en la picada de los viernes. Eduardo, ¿usted es de Tandil? ¿Nació en Tandil, no? Sí, soy nieto de... ¿De tandilense? Sí. Ah, mire usted. Nieto de tandilense. ¿Y en qué? Siempre preguntamos, ¿en qué esquina, en qué barrio nació? Yo nací acá en Hipólito, bueno, en Hipólito Uruguay, en el 800. ¿Corregabas de cerca? Sí. ¿Y qué hacían su mamá y su papá? Trabajaban en el campo. Ah, mirá. Y mamá vino a tenerme acá, a la casa de los abuelos. Ah, ah. ¿Era la época que se nacían, digamos, los nacimientos eran en las casas? Sí, en ese momento eran en las casas. Sí, sí. ¿Y vos tenés hermanos? Tengo... tenía... éramos cinco hermanos. Cinco. Quedamos tres vivos. ¿Y vos qué número, qué orden? El cuarto. Ah, bueno, así que entre los más mimados. Sí. Dicen que los últimos son los más consentidos y mimados. Y cuando usted, o sea, vivían en el campo, su mamá, sus papás vinieron para que usted nazca acá y después vuelve a vivir al campo o ya se quedan por acá? Sí, no, vuelvo a vivir al campo hasta, no sé, los 40 años, por ahí estuve viviendo en el campo. ¿Y cómo era la infancia en el campo en aquel momento? ¿A qué escuela iba? Pues yo empecé a ir primero a una escuela de campo con los chicos ahí que había en el campo. ¿En qué zona era? ¿Qué escuela? En San Lorenzo, pero la escuela estaba en el campo de Herreras Vegas, que era al lado. Correcto. Ah, te quedabas cerca. No. Más o menos. Más o menos. ¿Y en qué iban? En Zulchi íbamos. ¿Todos los hermanos? No, no. Yo iba en Zulchi con otros chicos de ahí, del campo. ¿Y qué recuerdos tenés de tu infancia, como dijo Claudio, en el campo? No sé, ¿qué hacías? ¿Ayudabas, ordeñabas, juntabas, no sé, tenían animales? No, cuando éramos chicos, que teníamos... De ese campo nos fuimos cuando yo tenía seis años, siete años. Y ya después nos trasladamos a otro campo que era de la familia de mi padre. Ajá. Así que... ¿Y a vos te gustaba el campo o no te quedaba otra? Y me crié en el campo, como no me va a gustar, sí me gustaba. Claro, claro. Me gustaba mucho, de grande la producción en el campo. Claro. Trabajarlo, trabajarlo bien. Sí, y levantar mucho la producción. Claro. ¿Con animales, con sembrados? Estuve con sembrados y con animales. Y era usted de esos que, digamos, buscaba la manera de que la tierra produzca más, digo, ya sea con animales, con cereales. Entonces, buscaba las herramientas, hoy hay mucha tecnología aplicada, mucha... La industria... Pero en aquel momento por ahí era un poco más artesanal, ¿no? Sí, en aquel momento, al principio, yo ya en el año 73 empecé a probar con fertilizantes que casi no se... No se usaban. ¿73? ¿73? 73. Estuve en el consejo del INTA acá, que era un grupo de productores, y el más joven era yo. Y bueno, me gustaba, ya bien empecé a ir... Ya teniendo las cosas nuevas. Sí, a todas las cosas nuevas. Qué bueno. A pesar de la hacienda y ver cuánto ganaba en ciertos potreros con ciertos manejos distintos. Claro, claro. Como empezar a estudiar la cosa, ¿no? Sí. Desde otro lado. Era cuando empezó el furor de... Cuando se empezó el furor de trabajar más intensivamente el campo. Claro, claro. Bueno, en el próximo bloque vamos a meternos ya en el automovilismo. A ver, de esa pasión por el campo y de buscar cómo el mejor rinde, bueno, se sube a un auto de carrera. Vamos a charlarlo en el próximo bloque. A lo mejor correría con el Zulki. No sé si ahí le daría... Siempre de algún lado viene esa pasión. Así que ahora nos lo va a contar. Señoras, señores, está Eduardo Usandizaga con nosotros. Si quieren comunicarse para dejarle un mensaje a Eduardo, este es el número. 249-4062-800 es la línea de WhatsApp. Seguimos charlando con Eduardo Usandizaga. Y bueno, para que nos cuente en el marco del aniversario de los 80 años del Autoclub Tandil. Bueno, ¿cómo se inicia en esto de las carreras, Eduardo? Bueno, yo de muy chico ya tenía seis años y mi padre escuchaba las carreras de autos en esas radios grandes de madera que había. O sea que a tu papá ya le gustaba. Sí, le gustaban los autos y... pero le gustaba... Antes había nada más que automovilismo en fútbol. Claro. A él le gustaba mucho el fútbol también y... Bueno, eran los dos deportes que más había en ese momento. ¿Y fútbol no te enganchó? No, no, no. A mí me gustó desde muy chico el automovilismo. A los seis años le decía a mi madre que cuando fuera grande iba a correr en auto. Ah, ya a los seis años. Sí. ¿Y cuándo se dio eso finalmente? Bueno, yo debuté en Tandil teniendo 22 años. Ah, re jovencito. En el año 62. ¿Categoría? Turismo carretera. Muy bien. Ah, ¿y ahí cómo? ¿Qué sabías de...? Porque sabías de campo, podría, no sé, a lo mejor de tractores, pero de ahí a pasar a un auto de carrera, ¿cuál fue el primer auto? Ese auto era un auto que le alquilamos a Ernesto Petrini, que era un corredor de aquella época. ¿Lo alquilamos? ¿Con quién? Con unos amigos y eso alquilamos el auto y lo corrí yo al auto acá. Pero me duró poco porque una vuelta y media y se rompió. Ah, una vuelta y media. ¿Y cómo lo devolvías si era alquilado? Bueno, era para lo que alcanzaba. ¿Te acordás, por ejemplo, quién formaba parte del equipo? ¿Quiénes eran esos amigos? Y Ángel Elizondo, ya no están más. Todos los que andaban ahí no están más. Lito Esperoni, Eduardo Elizondo. ¿Y con quién? ¿Te acordás algunos pilotos que corrían con vos o que vos corriste con ellos en aquel momento? Sí, los de Emilio, sí, los de Galvez. Me parece que Juan corrió. Juan Galvez. ¿Y cómo era...? Sí, perdón. No, no, no. Te preguntaba, ¿cómo era...? A ver, los escuchabas por la radio y ahora, aunque sea una vuelta y media, pero corriste con ellos. ¿Cómo era eso? Que no, y estábamos enloquecidos por subirnos al auto. Claro. Lo máximo que habíamos andado era 140 kilómetros, que sea, en una camioneta, en la tierra, en todo eso. ¿Y ahí en carrera cuánto iba? Sí, en esa época ese auto andaba alrededor de 180 kilómetros. ¿Y de qué circuito estamos hablando? En el circuito largo de acá de Tandil. Aquí va la granja, los carmenaches, la bascoña, pasábamos por acá, por adentro de la ciudad. Eso te iba a preguntar, si era el circuito que se pasaba por la ciudad, sí. Sí. Así que vuelta y media. Bueno, no tuvo para un poco. Pero era una vuelta larga. No era solo el semipermanente, era más largo que el semipermanente. Claro, era más largo. ¿Qué nombre para un tango? Vuelta y media. No, por eso digo, era una vuelta larga, no sé cuántas vueltas se corrían en aquel momento. Yo no acuerdo, pero serían 10 vueltas o 2. Ah, eran largas las carreras. Sí, las carreras antes eran más largas, eran 600 kilómetros, 500 kilómetros. Bueno, y ahí desilusión o dijimos, bueno, corrimos, no estuvo tan mal. No, y después al año siguiente con un amigo compramos un auto a media. ¿También turismo de carretera? Sí. Un auto que había hecho Antonio Rodríguez, un chapista de acá, que lo corrió Antonio, el primero lo debutó Antonio Rodríguez, lo acompañé yo, en una marisierra. Y después lo corrió... ¿Y ahí superaron la vuelta y media? No, no, anduvimos... Poco nos duró. Después el auto lo corrió Anselmo Quintanar, acá en una vuelta a Tandil, después corrió en el autódromo él, y después ya lo compramos nosotros al auto. Teníamos 23 años, claro. Era la ilusión, la alegría de llegar, no importaba el resultado. No, que va a importar, era... Ese día en Tandil debutamos tres. Ah, ¿quiénes eran los otros dos? Era Latuf de Madariaga y un tal Raineri, creo que era de Loma de Zamora. Ajá. ¿Y vos practicabas en el campo? ¿Dónde practicabas? No, yo no practicaba en ningún lado. En el campo, iba y venía al campo y andaba, y generalmente cuando llovía era cuando salíamos más para divertirme un rato. Claro. Pero nada más que eso. Qué bueno. ¿Y qué otras categorías, Eduardo? Yo corré el turismo carretera. Acá hay un mensaje que tiene que ver con eso, a ver. Acá dice, mirá, corrió en todas las categorías y siempre él ponía su dinero. Pura pasión, dice Jorge. ¿Era así como dice Jorge? Sí, yo corrí en varias categorías. Corré en Sonale, corrí en Turismo carretera y en TC2000. Correcto. No sé, ahora vamos a hacer la pausa y seguimos en el próximo bloque. No sé si es verdad el dato que me pasaron, pero ¿inauguraste la Coupé Fuego? Fui el primero que... Ah, la Coupé Fuego amaba la Coupé Fuego. La Coupé Fuego para correrla, como auto de carrera. Divino. Ahora vamos a hablar de eso. Qué lindo. Eduardo Zandizaga con nosotros en La Picada. Vamos a recordar las vías de comunicación si quieren mandar un mensaje, Eduardo. 2-4-9-4-0-62-800. Seguimos compartiendo La Picada con Eduardo Zandizaga. Muy bien, bueno, nos está contando de su historia, estas anécdotas, que hoy las vemos al paso del tiempo divertidas. Y, ¿qué decía? Bueno, ah, quedó... Ah, de la Renault Fuego. A ver si fue el primero que corría una Renault Fuego. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Yo corrí la primera Renault Fuego y dio mucho trabajo, después que la habíamos comprado e hicimos acá en Tandil. Dio mucho trabajo porque no la querían en el Automóvil Club que la presentaran. Ah, ah, ah. Porque estaban las fábricas queriendo imponer el R18, entonces no quería que corriera la Fuego. Claro, o sea, no era la marca, no era Renault que les dio el auto a ustedes. Se compraron una Renault Fuego y la prepararon para correr. Se hizo todo acá en Tandil. Quiero aclarar una cosa y aprovechar esto. Pero, ¿cómo no? Para un gran agradecimiento a toda la gente que trabajó conmigo, que trabajó en el auto. Claro. Sí, sí. Nadie cobraba un peso, todo el mundo, los que iban y trabajaban en el auto, lamentablemente, muchos se fueron, los llevó la vida. Quedamos tres o cuatro nomás. Pero están acá en el recuerdo. Somos amigos. Claro. Tengo un gran agradecimiento por eso, porque yo pude correr en auto gracias a eso. Claro. Siempre, en general, siempre se hicieron los autos acá en Tandil. Claro. ¿Y cómo fue, digamos, preparar la Renault Fuego? ¿Cómo fue correrla? Porque, bueno, era un auto muy particular también, ¿no? Cierta aerodinámica. ¿A usted le gustaba, digamos, le había echado el ojo a ese auto por algo? Sí, por la aerodinámica. Era pituca, como se decía en esa época. Era un auto pituco. Pero ya habían aparecido autos más nuevos, ¿no? ¿Para vos te gustaba eso? La aerodinámica del auto me gustaba. Pero, bueno, la corrí un tiempo. ¿Y ahí qué rol jugaba tu familia? ¿Te bancaba? ¿A los chicos que no sé qué edades tendrían? ¿Te acompañaban? ¿Les gustaba? ¿Qué pasaba? Los chicos eran chicos. Claro. Dos de ellos iban mucho conmigo a la carrera. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. Cuatro hijos. Y un hombre salió corredor. Y ahora directivo. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. Se ve que le transmitiste esa pasión. Y sí, en casa se le gustaba mucho el automovilismo. Y ellos, de chico, cuando andaban conmigo, andaban entre los fierros. Claro. ¿Y cómo fue ver correr al nene por primera vez? Contentísimo. La verdad que contento. Con un poco de miedo, como todo padre, ¿no? ¿Entendió un poco a su madre en su momento? ¿Qué? ¿Entendió un poco a su mamá? Sí, cómo no lo entendía. Los entendía perfectamente a ellos. Lo que pasa es que la pasión de uno es mucho mayor. Claro. Claro. Que lo de los padres. Uno nunca creía que le podía pasar nada. Yo anduve en una época que correr en turismo carretera era peligroso. Claro. No estaban las medidas de seguridad. Seguridad que hay ahora. Esto de correr adentro de la ciudad es algo impensable. Era una locura. Una locura, claro. Era una locura. Claro. Pero bueno. Y cuál de todas las carreras que estuviste, que corriste, ¿cuál de todas te las recordás por algo? A lo mejor no fue la que ganaste, pero te la acordás por algo. No gané nunca. Ah, no gané nunca. No gané nunca. No importa. No importa. No, me acuerdo de muchas carreras y de acá, de las de Tandil, me acuerdo de varias carreras. Sí. Un día me acuerdo, una anécdota nomás, nosotros teníamos un auto Chevrolet y Dionisio Araquistán, que corría de acá, tenía también un auto Chevrolet, que había sido de Faccini. Pero lo habían hecho todo nuevo después del accidente de Faccini. Y bueno, corría él y corría yo de acá de Tandil. Y bueno, cuando largamos, corrimos, dimos la primera vuelta y tenía un amigo que estaba con la señora en la parte de atrás de acá del circuito. Me hicieron señas cuando pasé que venía séptimo. ¡Opa! ¡Ah! Y bueno, y Araquistán venía sexto. Y bueno, se fueron quedando algunos autos, porque no era porque andábamos, pero dijéramos que vamos a ser honestos. ¡Ay, me encanta, me encanta porque es el antihéroe, él se vende así! No, no. Con la verdad se va a cualquier lado. Claro. Pero no por eso deja de ser una pasión en vos que la disfrutaste y la viviste. Sí, es una pasión hasta hoy en día. Bueno, te corté el relato. Y bueno, cada vuelta que pasábamos, por ahí nos ponía sexto, por ahí nos ponía quinto, por ahí nos ponía cuarto. Y ya iban unas cuantas vueltas y por ahí me ponían tercero. ¡Ay! No, no, me muero. Llegamos a los Scarbenacci, doblamos para la Ola Vascoña y habremos hecho 1500 metros, 2000. Se partió la caja de velocidad por la mitad. No, te puedo creer. Bueno, la tiré al costado de la banquilla y me bajé, ¿qué iba a hacer? Era un fracaso más. Y la gente me subió a los empujones, que venís tercero, que se yo, a los empujones, me subió arriba. Y me acompañaba Maffesoli, Alberto Maffesoli. Alberto Maffesoli, mirá. Y no sé cómo hizo, le puso la direta. ¡No! ¿Y salió? La gente me empujó, arrancó y salimos. Corrimos en direta tres vueltas que nos quedaban. Pero ¿y cómo hicieron en la ciudad? No, no la sacábamos a la direta. Doblaban a dos ruedas. No, no, no. Hacíamos patinar un poco el embriague. Y doblábamos. ¿Y cómo terminaron? Creo que noveno me pasó. Pero demasiado bien. ¡Ah, bien! Porque le indicaban la posición, porque en aquel momento también era por tiempo, ¿verdad? Sí, era por tiempo. Claro. Pero no, este, Araquistán salió segundo ese día y ganó el Loefer. Ajá. Ganó el Loefer, segundo Araquistán. Qué recuerdo. ¿Y el semipermanente también lo corrió después? Sí, lo dos. Todo lo corrió. ¿Y ahí qué recuerdos tiene? Bueno, yo corrí con un, en el semipermanente corrí con un Fiamme 500. Ajá. Bueno. Bueno. Era chiquito al lado de todos los otros autos. Ahí, perdón, Cecil. ¿Cómo? ¿Vos sos un hombre grande? Con textura física grande. ¿Entrabas ahí en el autito? No, le iba a preguntar, ahí en el semipermanente, por ahí empiezan a aparecer los nombres de corredores que por ahí lo que tenemos, qué sé yo, 40, casi 50, son más familiares. Qué joven que sos, Claudio. No, yo no, no pensé lo mismo cuando cité mi edad. Nombres, ¿no? Que por ahí nos resultan ahora más familiares. Bueno, corrí con el 1500 y era la tensión de todos porque nosotros corríamos con motores hasta 2000 centímetros cúbicos y ellos corrían con 3000 centímetros cúbicos. Nosotros teníamos menos peso que ellos. Claro. Entonces, en las retas allá atrás se me iban. Pero de la granja para acá pasé cualquier cantidad de agua. Ahí era en los toboganes y donde era más trabado. Donde era trabado teníamos ventaja. Claro. Y hasta qué edad corriste. Porque arrancaste y me dijiste... Y debo de correr hasta los 40 y pico de años. Hasta que empezó a correr mi hijo. Ah. Ahí dejé. Se diste el lugar. Sí. Y lo acompañé siempre. Claro. Qué bueno. Siempre lo acompañé. Bueno, Eduardo, le agradecemos mucho. Tenemos que brindar nuevamente. Qué lindo. Tenemos que brindar nuevamente agradeciéndole su presencia acá y esos recuerdos. Bueno. Y además, ¿sabés qué es lo que me gusta? Que, digo, esta pasión, no importan los resultados. Importa el encontrarse con amigos, el armar lo que a uno le gusta y seguir para adelante, ¿no? Lógico. Qué enseñanza también eso. Pero otro hubiera abandonado y no sigo más. Pero sin embargo, bueno, seguir por esa pasión. Sí, sí. Qué lindo. Bueno, brindemos y ya cerramos la picada. Eduardo, la verdad que un placer. Gracias por haberse molestado hasta acá. Ahí está. Vamos a brindar. Brindis. Un placer. Lindas anécdotas por el automovilismo y, bueno, ahora por el acompañamiento a su hijo. ¿Quieren mandar saludos antes de que se olvide? Porque después en la casa le van a decir, no me mandaste saludos. ¿Qué? Saluditos. Saludos a todos los que anduvieron alrededor mío y los que siempre me acompañaron. Así que, mucho saludo y muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted, Eduardo, por venir. Compartido con ellos. Eduardo Sandizaga charlando con nosotros de automovilismo, señores.